La exposición del Linot, inaugurada el 4 de febrero, estará abierta al público hasta el 15 de marzo en la Sala de Arquerías del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Por este motivo, la Oficina del Mayor de Mislata, entre las actividades programadas para este mes de marzo, ha organizado una salida para visitar esta exposición, que alberga cerca de 800 Linots entre las categorías infantiles y mayor. Hoy hemos cogido un autobús y hemos traído a 50 personas a que disfruten de la exposición del Linot, ya que solos, está muy distante y es más cómodo. El ayuntamiento ha tenido el detalle de poner un autobús a nuestro servicio, llevarnos y traernos y visitar la exposición del Linot. Mañana la hace el Hogar del Sur y hoy lo hemos hecho nosotros. Se va haciendo por días porque somos muchos. Mislata es muy pequeña pero con mucho habitante y la gente mayor tiene mucha marcha. Un año más, la temática escogida por muchas de las fallas hace referencia a la economía o a la política y predominan, por tanto, la sátira política, incluyendo a figuras como Donald Trump, Chimbo Puig e incluso Rita Barberá. A pesar de ello, no faltaron los tradicionales Linots más familiares, con los abuelos y los nietos, fallas de fantasía y magia o cuentos de alas, que los mayores de Mislata visitaron con entusiasmo gracias a la iniciativa organizada por parte de la Concejalía de Personas Mayores. Desde la Regidoria de Personas Mayores siempre ofrecen un grapado de decisiones culturales a la gente mayor. El impacto que tiene el mundo fallero en la vida de los más mayores del municipio y la evolución que se ha producido a lo largo de los años. Después, faré un petit parlamento del que hemos visto, del que nos ha gustado, de las formas nuevas que están siempre, naturalmente, innovando las figuras y deberes que lo pasen muy bien y que sí que traerán consecuencias y maneras de ver las fallas de una otra forma. La exposición ofrece una pequeña muestra de lo que serán las fallas en su conjunto y cuál será la temática predominante. Como ya es tradicional, el jurado ha decidido los mejores Linots de cada sección, entre los que destacan los premios para el Linot Grande de la falla Lepanto Joan de Austria en la sección Sexta D o el Linot Infantil de la falla Leliana Cid en la sección número 14.